Hola YouTube niños de Guésame aquí, que pasaría, luego ni llegó que hay el fuego o algo pasó en temporada del 6, vaya regreso de Nia, o que hay, el junto 2, sube un nuevo hermano, pero no lo sé, déjame abajo en comentarios, por favor YouTube, por favor, tome like, súper segura, te voy a querer chicos, te voy a querer YouTube, te voy a querer, bueno YouTube, te veo ahorita, bye.